Saludos a todos mis amigos, hermanos, suscriptores y visitantes a este canal. Mi nombre es Rubén Ruiz, este es un canal de contenido muy diverso y hoy voy a tratar un tema bastante urgente, dado que en unos días en mi país iremos a votar, a elegir nuestro próximo presidente. Y quisiera brevemente compartir 5 consejos a considerar antes de votar por un candidato. Si bien los principios que vamos a compartir son aplicables para todas las personas, al final también habrá un consejo particular para aquellos que son creyentes. Tenemos que ir a votar, tenemos que elegir un candidato, así que es mejor hacerlo bien. Las encuestas han demostrado que todavía hay aproximadamente entre un 30 a 40% de personas que no tienen decidido su voto para las elecciones y tan solamente faltando menos de una semana para que todos vayamos a sufragar. Nuestro país ha estado sumergido por muchos años en un sinfín de cosas y debemos cuidar de que esto no se complique más, especialmente dada la condición de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo como nación. El primer punto es procurar votar informado. Esto es vital. ¿Por qué? Porque en nuestro país existe lo que yo llamo la desconexión política. Muchas personas van a votar con enojo, con fastidio, con ira, cansados de la clase política actual. Dicen, da lo mismo quien gane, igual tengo que trabajar para ganarme la vida. Y es así, igual tienen que trabajar, pero lo que olvidan normalmente es que las condiciones laborales y económicas en las cuales ellos van a vivir y que van a moldear en gran parte las oportunidades laborales que existan o no, eso justamente va a depender de las decisiones políticas que vayan a tomar quienes estén en el poder. Sin embargo, en nuestro país existe esta desconexión. Muchos vician su voto o votan en blanco porque simplemente, como una forma de protesta ante esto. Existe esta desconexión, ¿no? Yo me doy la espalda, no quiero saber de esto, me da igual, yo tengo que igual transforzarme, igual tengo que trabajar, igual tengo que hacer esto y lo otro. Sin embargo, no es así. Sí importa, sí importa elegir. Y creo yo, en el punto que vemos de responsabilidad, que tenemos el deber y el derecho a elegir un candidato. No está bien votar en blanco o viciado. Creo que es una manera irresponsable de asumir algo tan importante como elegir a quien gobernará nuestra nación por algunos años. Creo yo que es sumamente importante realmente elegir un candidato. Ningún candidato será perfecto, obviamente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante elegir un candidato y votar por un candidato y ser congruente con eso y asumir las consecuencias que eso va a implicar también, ¿no? Y luego informarnos de los programas e ideologías que mueve a un candidato o partido. Eso es parte de nuestro deber, de nuestra responsabilidad. También debemos tener mucho cuidado con la desinformación porque cada vez es más difícil distinguir entre una noticia veraz y una noticia falsa. Y especialmente en estas elecciones hemos visto sin fin de noticias y de medios que han tergiversado, manipulado la información a su antojo para favorecer a uno u otro candidato. Tengamos muchísimo cuidado con eso. Es importante informarse bien. No creas todo lo que lees o escuchas en las redes sociales o medios de comunicación. Evalúa, escudriña, escucha cuál ha sido, cuál es la fuente, averigua eso porque es sumamente importante para poder realmente tener un voto informado. El segundo punto es considera el pasado y la trayectoria del candidato. ¿Cuál es la experiencia de este candidato? Dirigir una nación, dirigir un país como el nuestro y especialmente en la crisis en la que nos encontramos ahora, es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Por tanto, se requiere preparación, experiencia, sagacidad y humildad para poder dirigir bien una nación. Sin embargo, si el candidato por el cual tú estás pensando votar no tiene formación, no tiene experiencia, no sabe de qué está hablando, pues entonces, lamentablemente, por muy buenas intenciones que tenga, o por muy buen equipo incluso que tenga, dado que él va a ser quien finalmente toma las decisiones, probablemente no esté realmente capacitado o preparado para ello. Es importante entender la realidad. Necesitamos entender bien que jamás, 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 especialmente como cristianos, como creyentes, como personas que creemos lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra, jamás encontraremos un candidato ideal, mucho menos perfecto. Ningún candidato, ahora en las elecciones del 2021, tampoco hay algún candidato que cumpla con todos los requisitos que la Biblia enseña que serían ideales en un hombre o una mujer tener para dirigir a un pueblo. No lo hay. Pero tenemos la oportunidad de escoger por quién votar, es decir, hacerlo por quien menos se aleje de las enseñanzas bíblicas. Esa es nuestra oportunidad, elegir. Así que debemos hacerlo con responsabilidad y hacer que nuestro voto realmente cuente. En el punto número tres, debemos tener cuidado con las promesas exageradas. De esto han abundado muchísimo en esta campaña y lo han abundado en muchos. O sea, nos gusta que nos digan cosas bonitas, nos gusta eso, debemos tener cuidado. Si un candidato es demasiado bueno y generoso, hay que tener cuidado, hay que saber examinar. ¿Lo está haciendo solamente por la política o esto realmente es parte de tu vida, no? Una cosa es que alguien haya estado por años trabajando, contribuyendo con la nación y que de pronto desee postular a la política. Y otra cosa es que alguien de la noche a la mañana ofrece el oro y el moro, como dicen, y simplemente para llegar a un puesto político, a un cargo político. No te dejes llevar por las promesas demasiado buenas y exageradas de los candidatos. Evalúa e investiga si realmente podrá cumplir lo que promete hacer. Eso va tanto para congresistas como para candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que un presidente puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Hay cosas que un congresista puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Y aún si puede hacerlas, tiene que demostrar de qué manera lo va a hacer, ¿no? He escuchado mucho en los debates decir, vamos a hacer esto, vamos a poder 10%, 12% en educación. Eso es imposible. Ya eso se sabe de más. Sin embargo, muchas personas se emocionan, hablan sobre eso, vamos a hacer esto, vamos a traer estas vacunas, el otro. Tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Deberíamos descartar aquellos que ya sea por ignorancia o que deliberadamente mienten. Cuídate también de los que ofrecen bonos en vez de trabajo. Todos han, o la gran mayoría, han dicho que van a ofrecer bonos para esto, para lo otro, para lo otro. Cuídate de eso. Ya hemos vivido eso en el 90. Nuestra economía actualmente está sumamente vulnerable. Así que si alguien te dice que no, que todo va a estar bien, que va a ser fácil, que vamos a dar bonos, ten mucho cuidado. La gente necesita trabajar. La Biblia nos enseña que en vez de estar esperando bonos, debemos trabajar y ser diligentes en nuestro trabajo y ganar el sustento diario con el trabajo diligente. Así que en vez de un candidato está ofreciendo bonos para aquí y para allá, sé que es fácil y es agradable recibir dinero gratis, pero realmente no es gratis. Perjudica a nuestra nación y por lo tanto nos perjudica a todos como país. Si te ofrecen trabajo y vas a producir algo y te van a pagar por eso, bien. Eso sí. Candidato realista. Aunque no nos guste ver la realidad de nuestro país y que nos digan la verdad del problema nacional, es mejor elegir a quien haga propuestas que están acorde con el momento y las necesidades del país. No vayamos hacia aquellos candidatos que prometen salvarlo todo y aparente mágicamente resolverlo todo. Porque no es así. La situación en nuestro país está bien complicada, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis económica que está generado a causa de las restricciones y de la cuarentena obligatoria que hubo y las restricciones para las empresas de abrir y todo lo demás. Punto número 4. Analiza quiénes apoyan al candidato. ¿A quién rinde cuentas ese candidato? Todos los candidatos deben responder ante un partido, asociación o conglomerado político. O, peor aún, ante inversionistas que aportaron para la campaña. Es así. Veía en el debate que preguntaban a dos candidatos cómo es que financian sus campañas. Cómo es que teniendo ingresos tan bajos, de menores a 50 mil o 60 mil o 70 mil soles al año, cómo es que financian campañas millonarias, de 8 o 9 millones de soles. Eso significa que hay personas que están financiando o hay organizaciones, conglomerados, que están financiando sus campañas. En el debate, el candidato que mencionaba esto decía, es entendible, ¿no? Tenemos aquí a Acuña y Rafael López Aliaga que son millonarios. Bueno, es entendible que ellos tengan dinero para financiar sus campañas. Y también hay dos o tres que también son otros millonarios, también tienen bastante dinero. Y estás notando como los dos mencionados, pero también tienen dinero. Y bueno, es entendible en cierta manera que puedan financiar su campaña. Pero, ¿los demás? ¿De dónde sacan el dinero? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque eso significa que están rindiendo cuentas a alguien. Y que en algún momento cuando lleguen al poder, porque es una especie de inversión, yo te ayudo, tú llegas al poder y luego me beneficias. Va a pasar eso. Y es así donde se generan los lobbies y todos los problemas de corrupción que existen y han existido en nuestro país últimamente. ¿Quiénes apoyaron o financiaron? Los políticos se mueven de acuerdo a intereses, apoyos, dinero, favores. Recuerda entonces que no estás votando solo por una persona, sino por muchas. Especialmente también es importante ver quiénes van a ser los vicepresidentes y quiénes están apoyando también dentro del Congreso. Y por último, vota por quien más se acerque a la enseñanza bíblica. Esto es principalmente aquellos que son creyentes, pero si tú eres un católico convencido, no simplemente por tradición, sino un católico de voto realmente, creo que eso también es para ti. Vota por quienes más se acerque a la enseñanza bíblica. ¿Qué significa esto? Que debemos tener expectativas claras y honestas. Ningún candidato cumplirá todos los criterios y requisitos bíblicos. Eso ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, debemos elegir a quien menos se aleje de los principios bíblicos. Quien menos se aleje. Es decir, quien más concuerde, defienda y hable abiertamente sobre defender esos principios bíblicos. Quizás no lo ve como principios bíblicos, quizás lo ve como principios morales o la ley natural. Bueno, aún así, son principios bíblicos. Quien más se acerque a eso, quien más defienda eso, de por sí debería ser nuestro candidato elegido. ¿Por qué? Porque cuanto más se aleje, entonces eso significará también que las leyes, las imposiciones, las enseñanzas desde las escuelas, también será distorsionando el mensaje de las Escrituras. Algunas preguntas aquí que podemos hacernos. ¿Defiende la vida desde la concepción? Es decir, ¿es pro vida, no pro aborto? ¿Es pro vida? ¿Defiende la vida desde la concepción? ¿Se pone a ideologías antibíblicas? Tanto desde el hecho de la famosa ideología de género o el hecho del pseudo empoderamiento de las mujeres, que en realidad es una distorsión de lo que significa la verdadera feminidad. ¿Defiende el matrimonio natural? ¿Está a favor de las personas del matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Protege los principios democráticos? ¿Es alguien que tiene una concepción clara respecto a la democracia? ¿Tiene experiencia dirigiendo, tomando decisiones, resolviendo problemas y sirviendo a otros? Estas son preguntas importantes para poder elegir bien. Así que, espero que eso te haya ayudado más o menos a tener un panorama respecto a lo que debes considerar antes de elegir un candidato y antes de que vayas a votar y marques por uno de ellos. Espero, como dice la Biblia en la epístola a Timoteo, poder vivir quieta y sosegadamente. Yo sé que mi deber principal es orar, pero también mi deber es elegir correctamente, actuar responsablemente respecto a los derechos y a los deberes que tengo. Y eso incluye elegir a un futuro presidente de la república. Muchas gracias por haberme visto hasta aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias!